Para evitar el de dar problemas con la familia, es importante que la persona realice su testamento, ya que es un medio en el cual el testador dispone libremente de sus bienes y a quien dejarlos. Por ello, a partir del mes de septiembre se ha empezado la campaña Mes del Testamento para todas aquellas personas de escasos recursos y economía media pueda tener derecho a testar, informó Laura Cervantes Vera, jurídico de la notaría número 169 en Tapachula. ... del gobierno federal, así como el gobierno estatal, de que en este mes se aperturara ya de hace varios años el Mes del Testamento, precisamente, denominado septiembre, Mes del Testamento, que se recorre hasta el mes de octubre, noviembre inclusive, para que la gente tenga la oportunidad de poder dictar su última voluntad en este caso. ¿Qué importancia tiene? Pues bien, el testamento es un medio en el cual el testador, ¿verdad?, dispone libremente de sus bienes, de los cuales él podrá heredar y se quita de muchos conflictos. Sabemos nosotros cuando hay un juicio intestamentario, en ocasiones dura hasta años, ¿no?, por el conflicto que puede haber por los supuestos herederos. Destacó que debido a la buena respuesta por parte de los particulares, se podría recorrer hasta el mes de noviembre a través de una circular que dirige el Colegio de Notarios Públicos de Chiapas. Para este año, la cantidad que van a cobrar los pedatarios para elaborar un testamento será de la cantidad de mil pesos masiva, es decir, mil ciento sesenta pesos. En este caso, pues el gobierno ha implementado este mes para que todas las personas de escasos recursos, ¿verdad?, de una situación económica media, tenga acceso a testar. Esta campaña, ¿cuándo inicia y cuál es la fecha final que nos puede hablar? Inició el día 1 de septiembre, ¿verdad?, de cada año se va iniciando, y como les mencionaba, era únicamente hasta solo el mes de septiembre. Ha habido respuesta por parte de los particulares en testar, entonces el gobierno ha dicho, bueno, nos recorramos hasta octubre, inclusive en noviembre, ¿no?, a través de una circular que dirige el Colegio de Notarios. ¿El precio cuál es para este año? Para este año es en mil pesos masiva, ¿sí?, estamos hablando de mil ciento sesenta pesos, en esta notaría en particular lo estamos manejando en mil cien. Señaló que hay una preocupación del gobierno federal y estatal para que en el mes de septiembre se dé las facilidades a las familias que tengan la oportunidad de dictar su última volumen. ¡Suscríbete al canal!